Bien, lo que ha sucedido acá es que más o menos entre el 20 a la primera semana de agosto, entre el 20 de julio a la primera semana de agosto, hemos hecho el recalce de especies ornamentales. Son plantas que en el vivero han estado más o menos 7 a 8 meses. Son especies de croton cinta, croton cebra, croton serpentín y diferentes especies ornamentales. Se ha traído las más rústicas, considerando que los suelos son compactos y que también el clima es adverso. Se les ha puesto a razón de más o menos 5 plantas por metro lineal. Se ha utilizado un promedio de 3.000 a 4.000 plantas en toda esta vía. Estamos observando que a los 15 días de haberse concluido el trabajo, las personas están comenzando a robar, lo sacan las plantas desde la tierra, en algunos casos no lo logran arrancar. Entonces, ¿qué hacen? Lo devuelven al suelo y se marchita. Esa planta sabemos por qué se ha marchitado, no marchita porque vino en buenas condiciones. En otros casos, los transeúntes lo pisan y el peor de los casos es que los señores comerciantes de estas calles dejan sus muebles, sus colchones y sus bancas, sus mesas, lo abandonan por encima de la planta. Esta se rompe, se quiebra, no muestran ninguna consideración. Bueno, yo me quejo porque desde el primer día que el personal del municipio vino a trabajar acá, hubo agresión de parte de ellos, se burlaban de los obreros. Le decían, ¿para qué plantas si acá siempre lo rompen, el transeúnte lo pisa? Te ponen un poco excusas absurdas, indicando que no plantes. Entonces, nos dábamos cuenta nosotros... Casi amenazante. Sí, que ellos no querían que se plante. Desde el momento del trasplante hubo el problema. Por ejemplo, allá hay una tienda de gas. El señor, la señora de gas salían y ofendían. En algún momento incluso hubo un altercado diciéndoles que por favor respeten al trabajador. Hemos entregado, hemos recalzado durante esta fase incluso lo que han roto durante el trabajo. Y ahora volvemos a ver plantas arrancadas, plantas pisadas, plantas rotas. Entonces, yo igual reitero el pedido de la población, por favor, que respeten las plantas, respeten la inversión que se hace por parte del municipio. También cuidar la planta es mejorar el paisaje, la belleza de nuestra ciudad. Y nuestro alcalde, precisamente respondiendo a la necesidad de que embellezcamos la ciudad, nos exigió hacer este trabajo. Estamos invirtiendo, estamos poniendo de nuestra parte como institución pública. Ahora le toca al pueblo. Le toca al pueblo ponerse la camiseta y por favor, ayúdenos a cuidar las plantas. ¿Cuál es la inversión más o menos usted estima? Más o menos en esta vía habrá unos 25 mil soles de inversión, considerando la producción de plantas, la mano de obra y el riego que se está poniendo en las tardes y también se ha ya incorporado al suelo hidrogel, para que el agua que los ciudadanos echen se demore un poco más en evaporarse. Hay hidrogel, ya no se les informa de estos detalles, pero nos ven trabajando. Ellos saben que estamos trabajando. ¿Hay otros casos similares en otras partes de la ciudad? Sí, sobre todo en los lugares donde hay negocios. Si bien hay algunos empresarios que cuidan las plantas mejor que un vecino, pero también hay otras partes donde los empresarios que tienen un negocio quieren que se vea su panel, su letrero, su aviso, su propaganda y hasta piden que corten los árboles. Entonces nosotros estamos siempre rechazando este tipo de actitudes de la población. Bueno, el día de hoy, conjuntamente con la Gerencia de Recursos Naturales, hemos acudido un poco para hacer el seguimiento a los trabajos de deforestación que se han hecho en las vermas de la avenida Edgar de la Torre y también para verificar algunos daños que han ocasionado algunos vecinos a las plantas. Ya hemos conversado con ellos, han sido daños involuntarios del mismo trabajo, el proceso del trabajo que ellos han estado haciendo, pero ya han resarcido el daño, han puesto nuevas plantas, han cuidado y se han comprometido a cuidar este trabajo que estamos haciendo permanentemente. Al margen de eso también hemos hecho fiscalizaciones a algunas tiendas que no tenían licencia de funcionamiento, les hemos dado el plazo de 7 días. Son muy pocas, pero igual lo hemos hecho. Y también hemos aprovechado para socializar con algunos vecinos y tomen conciencia de la importancia de la forestación de esta calle y cuiden porque hay una parte intrínseca de responsabilidad hacia ellos en cuidar estas vermas. ¿Se le ha notificado a este vendedor de colchones? Sí, lo hemos notificado. En realidad el daño ha sido por el manipuleo al descargar la mercadería porque ellos ponían la mercadería en la vía pública y poco a poco iban pasando a los almacenes. Les hemos notificado en el sentido de que eso no lo puede hacer porque la descarga de mercadería se hace en horarios específicos, como lo indica la ordenanza, y se hace de frente desde el vehículo a su almacén. Entonces ya ha tomado conocimiento y ya está advertido y sabe que es algo que no debe hacer. Si persiste, ¿cuál sería la medida? La medida es aplicar una infracción a todos aquellos con los que hemos conversado y hemos advertido, hemos notificado. Se hace una infracción y más adelante se sigue con el procedimiento administrativo.